¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a nuestro episodio número 11 de este es World Truck de Beyond Two Souls Y cada vez estamos más cerca del final porque además... Entonces pues vamos a movernos rápidamente Este, recuerda que con 10 likes subo el siguiente video, de una vez se los voy diciendo Y si no, no se apuren, el día de mañana subo el siguiente capítulo También recuerda que en la lista de reproducción, este, si... Ahí te encontrarás algunos trofeos que saqué aparte de la historia Porque luego hay trofeos que se hace uno, se hace otro O sea, o haces algo por ejemplo con el papá para como vengarte y te bota ese trofeo O lo perdonas y no le haces nada, entonces te bota otro trofeo Por eso, este, en la lista de reproducción del juego vas a encontrar varios trofeos que saqué no jugando Vamos a movernos Porque la verdad es que el capítulo antepasado, eh El capítulo pasado, así me quería decir como de que qué chingado está pasando aquí Uy Mata madre O sea, es una tormenta de arena En Texas Es que, ¿a dónde tengo que ir? Sí, porque además la tormenta viene con todo, eh Ok, al menos sí puedo sacar a Hayden ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Drogas OP, eh? ¿Qué pedo con esta vieja? Corre Judy Vamos, 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 vamos Por cierto amigos, aquí hay un trofeo que es este, en esta tormenta de arena solo podemos, ahí va el primero, solo podemos aceptar tres golpes y tomamos más de tres golpes no nos va a botar el trofeo Este Este Uff Ahí va el segundo Verga Es que ahí sí no supe qué Qué pedo Verde, 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 verde Vuelve más y valimadres A ver si lo saco, ¿eh? Vamos, 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 vamos Corre por tu vida, Judy Verde Vamos, 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 vamos En serio, ¿qué pedo con esto? Ese fue mi tercer golpe, creo que ya no me va a salir el trofeo Pero bueno, al menos se los dije y yo voy a hacer todo lo posible después de repetir solo esta parte ¡Ven! ¡Ven, ayúdame! ¿En serio? ¿Qué pedo? ¡No mames! Apenitas, ¿eh? Jody, te dije que no salieras Pudiste haber muerto ¿Qué sucede aquí? ¿Qué fue esa cosa? Deberías haberme escuchado Quedarte en tu cuarto Debes decirme la verdad Debes decirme la verdad ahora Es Jetsu Él quiere sangre Es todo lo que quiere Ni idea de quién No se puede contra un espíritu No hay espíritus en este mundo Son demonios Si él está aquí es por algo Ah, qué bueno Estamos en la granja maldita Sí, cómo no Vamos, vamos ¿Te acuerdas aquí? Somos amigos, ¿no? Pus Ahora voy a poner el pie en el estribo Y subir, ¿sí? Para arriba Me encanta tener que usar el control Necesito saber cómo avanzar Ay, ¿qué te parece, Ashki? Vamos muy bien, ¿no? Ese caballo tendrá que decirme tu secreto Escucha, iré al pastizal a ver a los churros ¿Quieres venir? ¿Seguro? Sí, vamos Sí, vamos Ah, con este le trotamos Va, este sí me recuerda también un poco a Velaz y a otros juegos Pero bueno Curioso Yo sigo diciendo Yo sigo diciendo Que curioso está este juego Pero bueno No esperaba menos Desde el equipo desarrollador De Heavy Rain La neta Vamos para acá Vamos a sentarnos Mira, sé que no quieres hablar de eso Pero necesito saber qué pasó anoche ¿El espíritu viene cada noche? Viene varias noches Y luego no aparece por meses Pero siempre regresa ¿Y a pesar de esto? ¿Tu padre nunca... Nunca pensó en irse? No Para él El espíritu es Parte de la tierra Es como rocas y arena del desierto Algo que no puedes cambiar y tienes que aceptar Es mi turno de hacerte preguntas Uy ¿Qué haces realmente en medio del desierto? Ah, yo quiero ser sincero Creo que trato de olvidar A empezar de nuevo Quizás solo Huya de mí misma ¿Te nos pareces? También tienes tu secreto, ¿verdad Jodie? A ver Debo decirte algo A ver Que si nunca a nadie le cree cuando habla de Jaden 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 Luego me dice que si esto sí es después de cuando éramos vagabundos Bueno, cuando ella era vagabunda Jaden 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 No hay agua en el rancho Algo anda mal con el pozo Echaré un vistazo de regreso Puedo ir a ver si quieres Jaden Jaden No sé si podrás hacer mucho Jaden 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 Haré lo que pueda Dime dónde está Jaden Jaden Está por allí Hay un molino Lo encontrarás Jaden Ya lo vi Te veo después en el rancho Sí Hasta luego Vamos a liberar Nuestra identidad Quiero ver si De pura cagada Wow Ok Quería ver si había algo oculto Pero creo que no Pues vamos ¿Por qué estoy apretando el botón Para que se mueva más rápido? Ahí está Vamos Vamos Con razón no funciona Verde Verde Ahí está Ahí está Y algo me dice Que por aquí debe haber algo No creo que solo estamos aquí Porque sí Pero pues no encuentro nada extra Bueno Si no Ya luego lo buscaré Y se lo subo aparte Ay Insiste Esta vieja Solo corre Cuando se le da la gana Que por que no se le da la gana No se le da la gana No se le da la gana ¿Algo más que hay aquí? Vamos a liberar a... No, no me dejan liberarlo ahora Ok Dios mío, esta mujer sigue teniendo sus pachotes bien cabrones Ah, puta madre No me esperaba eso, estaba tan en mi peda que se me olvidó eso Ok, pues vamos a ver que encontramos allá El cabello se vino con nosotros ¿Qué vamos a encontrar en esa cueva? No, no me es que vamos a encontrar, ni puta idea Creo que bueno que me traje el caballo porque sí estaba bien largo Se parecen dedos allá arriba A ver, vamos a ver ¿Qué va a haber aquí? Vamos a ver, aquí brillaba algo ¿Puedes ver algo, Aiden? A ver, vamos a usar el modo Aiden y Aiden Aiden y Aiden y Aiden y Aiden y Aiden Si sale, está llegando con todo ¿Habrá algo más? A estos soldados son el fuerte ¿Será el que hizo? ¿Está por acá el sombrero? ¿O dónde vi ese coleccionable? Sombrero, sombrero, sombrero A ver Es que aquí sí está medio confuso A ver si así el medio me ubico más He visto el sofá aquí en sombrero y ya no sé dónde estaba Ok, 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 ok De ese árbol A ver, vamos para allá A ver, vamos para acá Maldita sea, Judy, corre No me jodas Ok Vamos a volver a aplicar esta Wow ¿Qué era eso? El árbol bifurcado Debo encontrarlo El árbol, ¿qué? ¿Tienes que encontrar qué? Ok, aquí es cuando te empiezas a decir What the fuck Si por sí ya lo he dicho muchas veces Pero ahorita estoy como que más en ¿Qué peda? No sé si es que No sé si en la promolición dijeron a dónde teníamos que ir Si estoy así como de What the fuck ¿Por qué no entendí? ¿Qué peda? ¿Qué peda? ¿Qué peda? ¿Qué peda? No creo que esta parte del juego sea tan inmensa Era aquí Bueno Ah, pues sí El que vio en las visiones Ya me acordé de este pinche árbol A ver qué chingados pasa ahora Ya, 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 ya Vamos ¿Cadáveres? ¿Qué más hay aquí? ¿La máscara? ¿Usaban máscaras de ritual? Este de acá. Los asesinó... ...la entidad. Y algo que dice que está aquí más cerca de lo que no te imaginas. Ah, ¿Fue Aiden? ¿Qué estás descubriendo, Judy? Es raro. Este no tiene talismán. A ver, ¿qué pasa? ¿Un bebé? El quinto talismán... ...lo puso en el cuello del bebé. Ayuda, Aiden. Tengo que ver qué pasó. A ver, vamos a ver. Esto aquí... ...y... ...ah. Ay, hasta bien abrieron el portal. Pasó todo muy rápido. No lo comprendí. Todo... ...es muy confuso. Como si algo faltara. Como si algo faltara. Le mostraré el talismán a Paul. Quizás separe... Puta madre. O sea que también... ...los chasmanes abrieron ese... ...fucking... Ay, no me jodas. Vámonos, porque esto se va a poner... ...bien, perro. Oye, le dimos toda una vuelta a la casa tan rápido. ¿Qué pedo? Bueno, a la granja. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Papá aquí en plena luz! ¡Intentamos ir a la casa! ¡Papá! ¡Papá cayó! ¡El auto! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca, madica sea! ¡No arranca, Chase! ¡No arranca! La entidad está volviendo. Debemos ir a la casa. No creo que eso ayude. No podemos hacer otra cosa. Mi padre te dijo, no se puede contra él. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si la bebé es esa señora? Vamos a meternos. Vamos a ver si podemos sanar al papá. Vamos a ver si podemos sanar al papá. Sí, sí podemos. ¿O no? Hostia madre, que confuso El cuarto Y esa mano del fondo, que pedo Era una rama o era una mano Espera, 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 ¿y si es hablar con la mujer? O intentar hablar con la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Esta manta Es la que cubría el bebé Mi madre me latió Como su madre a ella Ella también me dio esto ¿El quinto talismán? ¡Oh! ¿El quinto talismán? Ya sabía yo que esta señora era especial Y ahora Vamos a ver ¿Qué coños? Aquí comenzó Necesito mirar con atención Preocupar No dame ¿Por qué querían abrir ese pinche portal? ¿Por qué querían abrir ese pinche portal? Tus ancestros Convocaron a Yeitsu aquí Estaban perdidos Llenos de odio hacia los blancos Sí, pues sí Lo convocaron Para matar enemigos Y obtener venganza Pero Volvió en contra Estaba sediento Sediento de sangre Yeitsu Volvió Vino a tomar nuestras vidas Tus ancestros Son los guardianes que protegen la casa, ¿no? Saben que se equivocaron Y volvieron para protegernos del mal que liberaron Si trajeron a esta entidad aquí Tiene que haber una forma de regresarlo a su mundo Usaron un ritual para abrir el pasaje Todavía recuerdo el conjuro Pero se perdió el ritual En el pasado Yo vi Vi el ritual en mi visión Yo lo prepararé Y tú ayudarás con el conjuro Rápido Vaya Ahí viene Treinta años de estar en silencio Y después te se vuelve toda una parlanchina esta señora Y... La pregunta del melón de oro es ¿Cómo me voy a preparar con el conjuro? Ni siquiera estoy seguro de qué es lo que necesito hacer Una rama para hacer las... Estes... Pues los símbolos O sea, ¿qué pedo? Piedras Un fuego Debo hacer un fuego en el frente de la casa Bien Bien, algo para encender el fuego Ok Bueno, esto ya es más amigable Amigable entre comillas, ¿verdad? A ver... Fósforos para la banda Jody, ¿qué demonios? ¡Sé lo que hago! ¡No debemos entrar! ¡Mire la tormenta! ¡Ya déjala, Jell! Uy ¿Qué pasa? ¿Tú... ¿Tú puedes hablar? ¡Ja, ja! ¡Tú es malo para dibujar los símbolos! ¡A huevo! La abuela habla y los otros se obedece Este... Este... ¡No! ¡No, no! ¡Es así! Ah, entonces no es cualquier símbolo Ok, 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 ok Este... Es X El símbolo es X Yo creí que teníamos que dibujarlos todos Eso es Ahora los talismanes Debo recordar dónde estaba cada curandero Así Así está bien ¿Y ahora? ¡Bien! Ahora cada uno debe estar junto a un talismán Debe haber un alma vinculada con cada uno ¿Y nos falta el papá? ¡Somos solo cuatro! ¡Y cinco talismanes! ¡Necesitamos una quinta alma para el ritual! ¡Es una locura, Jody! ¡Todos moriremos y no vamos adentro ahora! Ya sé, vamos por el papá ¡Necesitamos más almas! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera, claro! ¿Cómo no me di cuenta? ¡No me deje! ¡Ah, Hayden! ¡Tenemos cinco almas! ¡Deba Sani, respira con futuro ahora! ¡Eh, oh, hey, oh, hey! ¡Eh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey! ¡Qué je 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 pe do! Sigo insistiendo ¡I que se abre el fucking portal! ¡El pasaje está abierto, Jody! ¡No insiste! ¡No lo insiste! Pero... Verga Creo que se va a meter solito al pasaje Ahí está Uff Puta Siempre le va mal a la pobre Judy Jaja Además de que se pierde la acción, no mames Claro Vaya, se hace para atrás Y que se vaya para atrás, le dije ¿Qué testaruro? Váyase para atrás, cabrón Estoy diciendo ¿Qué pedo con el juego? Orale Sí me está gustando, pero Sí Imposible Ni siquiera lo puedo decir Que se parece mucho a Heavy Rain Porque en él Y la abuela Ah, ya la vi Creo Y la abuela Nadie dice Abuela Ahí está Alguien que sí se preocupe por la abuela Dios mío Con este juego Jaja ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Porque No tengo la más reputa idea Ningún hombre blanco pisó el lugar donde te llevo Mi gente ha enterrado a los muertos allí por siempre Es tierra sagrada Y pues no podemos correr por el momento No podemos sacar tampoco a Hayden Más digo a Hayden Hayden, Hayden, Menayden, Banana, Bonayden, Bip, Bike, Bob, Boy, Name Hayden También que le pasó al papá Si sobrevivió También Furulas Es Ay, diablos Ok ¿Y ese lugar nadie lo ha encontrado? Bueno Vamos a aceptar eso Vamos a ir acá ¿Qué pedo con este lugar? Está bien raro No Si, los dos No Uy, qué mamada Equipo que seamos cuatro Y abuela Ahí está Vamos a colocárselo Estos son los huesos de sus ancestros Seguro que hubiesen querido estar enterrados cerca de su gente Y ahora Nos metimos en la casa y nos lo salvamos Habrá algo por aquí que valga la pena buscar Parece que no Y ahora qué vamos a hacer Vamos a saltar al pasado Vamos a ir al futuro del futuro Tenemos que ir a ver ¿Puedo correr? Ay, puta madre ¿Por qué no me deja correr? A ver Vamos a movernos No me dejan ni subir las fucking rocas No me dejan ni subir las fucking rocas Por aquí Y no, ¿por qué sí puede trepar Judy? Qué extraño ¿Dónde vi a ese cabrón? Volví de este lado Esos momentos en los que dices ¿Qué? ¿En qué momento Me di la vuelta y ya no entendí esto? Me desespera bastante Que solo corra cuando se le dé la gana Eso sí lo tengo que admitir No quedarse Quiero ver a ese fantasma Digo, si te están dando las opciones Porque entonces me está faltando algo Que obviamente se puede saltar Pero no mames No lo quiero intentar una vez más Así darle la vuelta Y ver que no pude subir por ningún lado Y decir, bueno Al menos lo intenté Ah, huevo Ya sabía que sí iba a poder escalar Ah, puta mierda ¿Qué habrá aquí? ¿Cadáveres? ¿Muertos vivientes? No, pues no entiendo esos dibujos No me chingues Ah, mira Hayden A ver, no fuiste la primera Mi Judy Ah, qué bueno que me regresé Qué bueno que me regresé Pues tomaste la decisión ¿Te vas? Hay algunas cosas que debo comprender Cosas de mi pasado Yo era el primero que quería que se largara Creo que estoy lista para enfrentarlas Nos ayudaste mucho, Judy Y también A nuestro pueblo Si no encuentras lo que buscas Vuelve aquí Y ya ligaste Ya le da el más activo Te echaré de menos También yo Nunca te olvidaré, Corey Y empieza otra vez nuestro viaje Ashki te echará de menos Y tú no Pero un día volveré a verlo Abrazar Este güey solo se merece un abrazo Además se han quejado mucho De que he hecho a Judy una fácil Y que no sé cuántas madras más Entonces vamos a darle solo un abrazo Es lo único que se merece No pensaste que te ibas a ir así Uy, ¿una moto de los 90? Llevo su tiempo Pero pude hacerla funcionar Tómala Es tuya Como agradecimiento Vamos Bueno, al menos ya será más rápido a la ida Ay, mira ¿Y qué pedo con esos dos? ¿Qué hacen ahí esos dos? No Mames Uh, trofeo para la banda Ahí se los voy a poner en la descripción del video Wow ¿Lista? Sí ¿Cole? Bien Grabando Creo que es cuando ya tiene como 17 o 18 Dime si sientes algo en particular En alguno de estos objetos Ok Bueno amigos Pues vamos a dejar esto aquí Espero que les haya gustado Gracias por sus likes Por sus comentarios Recuerden que con 10 likes subo el siguiente video Y si no pues el día de mañana No habrá problema Gracias por haber visto esta guía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!